Todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, bien, charlas muy buenas, vamos a comenzar con esta primera. Nos acompaña Aldo Irán, parte de director de Expo Fotográfico de México, parte de los aliados de Fotofestil. Y gracias a esta alianza hemos podido tener contenidos muy padres, dinámicas, premios. ¿Quieren premios? Sí. Sí, todos tienen premios. Pues vamos. Todos, todos pueden participar. Espero que todos tengan su registro, que es parte importante. Eso nos retroalimenta y nos da mucha información con la cual podemos ir mejorando a Fotofestil 2003 y darles mejores contenidos, mejores actividades. Pues ya vamos a endulzar esta conferencia que al parecer es polémica. Vaya preparando sus preguntas. Aquí Aldo está listo para comentar. Entonces, les pido un fuerte aplauso para Aldo. Espero que la disfruten. Y los invitaría a que no se vayan, que se queden en todas las actividades. Vamos a estar lanzando dinámicas en todas ellas y vamos a cerrarlo en cuarto. Entonces, bienvenidos. Comenzamos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, primero que nada, a mi manera de perpacio, me voy a presentar más de la mía. Mi nombre es Aldo Igan Juárez. Soy presidente del Instituto Fotográfico de México. Dentro de este espacio me dedico formalmente hace tres años a gestionar actividades de fotografía, en la institución de exposiciones, competencias, cursos y talleres. Hacemos gestión de promoción de fotógrafos. Hacemos un programa de medicinas. Hacemos también catalogación de servos. Hacemos apoyo, asociación y demás. Aquí ya también. Pero, bueno, esto es como mi labor formal, ¿no? Es un espacio en una función específica. Sin embargo, digo, con cualquier persona, con cualquier de los presentes aquí, con cualquier persona del mundo contemporáneo, pues, me dedico a la fotografía como forma de vida. Todos tenemos al menos el partido de la fotografía, un medio, ya sea como medio de registro, de nuestras vidas cotidianas, eventos. Yo tengo fotos con un poco de menú de 5 años, con un bandido azul, ojos de huevo, me desean que te ayuden. Son mis recuerdos de mi infancia. Tengo mis primeros ejercicios autorales fotográficos. O sea, salí una de la calle cuando tenía 15 años a tomar fotos de calles vacías, no sé por qué. Supongo que era todo muy emo el asunto. Bueno, actualmente también salgo de la calle, y tomo fotos con disculpar, que en otra hora era de color negro, un jaboncito. Forma parte de mi impresión particular, ¿no? De clichés. Pero, bueno, y todos tenemos un acercamiento similar, ¿no?, a este medio. Fuera de las cuestiones formales, las cuestiones autorales y demás. Entonces, bueno, al punto de esta plática, yo aclaro. Pues yo me considero aficionado, ¿no?, en el sentido estricto de la palabra. Yo salgo de todas mis actividades, el 90% de mis actividades tienen que ver con fotografía, con gestión, información y demás. El tiempo que yo invierto concretamente en hacer fotografía es el 0.0001, por cierto. Entonces, pues yo me considero aficionado. Y, bueno, contrario a la idea generalizada que se proponía el título, o que daba expectativas al título, pues yo no vengo a menguar las intenciones de nadie, o a derogar las aspiraciones de los futuros futuros. Y, bueno, precisamente lo que me interesaba hablar el día de hoy surge como tema hace un poco más de un año. Y me empieza a dar la curiosidad, precisamente porque empezaba a haber imágenes en internet, ¿no?, sobre, pues, frases derogativas, frases como que hacían atención hacia el medio fotográfico, específicamente como la multiplicación de la fotografía, ¿no? Estaba platicando con un amigo en una de esas sesiones de Facebook, que obviamente uno no pasa el 90% de su vida en Facebook. Entonces, mi amigo estaba, pues, tenía una imagen, ¿no?, algo parecido a esto. Bueno, esto es, digo, puede ser un poco ofensiva también, ¿no? Él tenía una imagen, ¿no?, esta similar, y decía, este, pues, tenía un comentario muy enérgico también, ¿no?, acompañado, acompañado de la foto. Decía, pues, es que ahora, qué vergüenza, ¿verdad?, ver tantas imágenes de tan pobre calidad de Instagram y de fotografía portátil, este, con tan pobre factura, siendo que los fotógrafos de verdad, ¿no?, ya ni se empezó a sacar los dibujos de los fotógrafos de verdad, ¿no? Y entonces, pues, me llamó mucha la atención ese detalle, ¿no? Este, en primera porque el sujeto, pues, tiene su colega, ¿no?, es un compañero fotográfico. En segunda porque, viendo, haciendo una revisión, pues, yo he conocido desde hace varios años, una revisión de su material fotográfico, creo que no está aquí hoy, pero, digo, sus fotos tampoco me daban una gran expectativa, no, una, como que, la transformación del medio fotográfico, no era, de lo que todo el mundo esperaba, pues, tampoco tenía una gran calidad, ¿no?, pero este personaje abogaba por la acción del fotógrafo de verdad. Y, bueno, eso, pues, es la iniciativa de esta plática, ¿no? Primero que nada, este, me surge una pregunta bastante, bastante absurda, tanto es muy obvia, pero, que me saco a ciencias, pues, de forma completa, desde hace un tiempo, la pregunta es, ¿qué significa el término fotógrafo, no? Es, bueno, dices que los fotógrafos de verdad, pues, me interesa saber, primero que nada, ¿qué significa fotógrafo, no? A pesar de lo obvio que parece esta pregunta, a pesar de que es una peroturidad, pues, dando un vistazo, ¿no?, a las opiniones de los colegas, de los compañeros, y también, principalmente, poros en línea, me queda muy claro, o, me queda muy claro que nadie tiene claro, qué significa el término, ¿no? Hay muchas, este, disquisiciones al respecto sobre qué es el fotógrafo, este, todos tienen una opinión al respecto, todos somos pequeños parámonos, y todos el comienzo de Fred Ritchie, sobre el medio fotográfico y la tecnología digital, y ahora todos estamos en nuestras pirámides, ¿no?, este, produciendo nuestras obras y nuestras opiniones, generando un pequeño monumento a nuestro ego, pero, y bueno, empecé a indagar, ¿no?, saqué estas pequeñas, este, referencias, solo para dar un vistazo, además, al rendimiento general, esta es una que, en un coro, en un puse la autor, pero dice, la fotografía de verdad consiste en manejar la apertura del diagrama, la velocidad de obturación, la distancia focal, el enfoque, y una larga lista de pequeñas cosas para atrapar la luz y presentársela al mundo bajo la forma de una foto, una creación personal y artesanal. La segunda, un fotógrafo debe ser creativo, debe usar las luces como pinceles para hacer realidad su visión y poder llevarla al papel, a los medios digitales. Ser fotógrafo es una actitud, es mirar al mundo a través de una cámara, es observar un objeto, interpretarlo, y ofrecer a los demás nuestra visión. Digo, estos son solo un compendio de opiniones, pero generalizando, pues, las personas que uno esperaría, y que tienen como más concreto, ¿qué significa este medio, ahora que todos tenemos manipulación y acercamiento al medio fotográfico? Pues las personas, los profesionales, los autores y los exponentes destacados de este medio, o los que se autoproclaman profesionales, al momento de hacer una pregunta concreta, pues sí tienen un poco de discrepancia, y una visión muy ambigua al respecto. Bueno, y precisamente estos personajes son muchos de los mismos que alegan, deberíamos de tener más fotógrafos de verdad, y deberíamos de tener menos Instagrams, ¿no? Entonces, bueno, la aclaración pertinente, la primera aclaración que me surge, ¿no?, desde este tema, pues para, la definición concreta de fotógrafo, ¿no? ¿Qué significa ser fotógrafo? Dice eso de las personas, de la persona que hace fotógrafo. Ya vamos a nuestra casa, ya terminó todo esto, ya me puedo ir, podemos pasar cosas más interesantes. Lamentablemente, bueno, el único punto en el que todas las personas, o las personas que yo he visto, discutir sobre el tema, es lo único en lo que están de acuerdo, es en que esto no es suficiente, y únicamente, este, están preocupados por, por dejar ahí claro, que la fotografía no es simplemente, haciendo un fotoncito, no, no es como, pues, de magia, ¿no? sin embargo, bueno, muchos también son muy amigos de sus aplicaciones, pero, en fin, todos están de acuerdo, en que hay algo más, algo que hace el fotógrafo, como este, superior, ¿no? y de, de criterio, por encima del promedio, y generalmente así es como se define, ¿no? como algo más, también me queda un poco claro, ¿no? ¿qué es ese algo más? es como un no sé qué, enamorado, pues, en el caso de la implantación, es algo que nadie puede explicar, pronto. Bueno, este, para, 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 este punto, simplemente hice una lista, ¿no? de, de factores, pues, dentro de toda esta, pletora de, de opiniones, ¿no? se lo asumen, los factores externos, ¿no? los factores autorales, los que definen al fotógrafo, en, bueno, aquí tengo seis factores alistados, que son los principales, ¿no? que se pueden definir a partir de toda esta, lectura, ¿no? de opiniones, como lo que quiere ser fotógrafo, los valores fotográficos, como los valores morales, se podrían utilizar en estos, dominio técnico, factura, acreditación, y comercialización del medio, creatividad, integración artística, actitud, eso suena muy grande, de hecho, y pasión, mucha gente, en mayor oficina, defiende estos puntos, como su mal, o su, como su escudo, ¿no? al definirse como fotógrafos, fuera de, fuera de la acción, de pinturar, un aparato fotográfico, fuera de la acción, concreta, de registro fotónico, en un soporte sensible, la cualidad que caracteriza, cualquier, aparato fotográfico, pues, se alegan, varias de estas cuestiones, ¿no? Pues, concretamente, digo, yo creo que esta, esta situación, esta, este planteamiento, y esta crítica, ¿no? a la masificación del medio, y a la valoración del fotógrafo, de lo tanto, no, no tiene ningún fundamento, ¿no? no existe en la misma análisis, crítico. Entonces, analizando cada uno de estos puntos, pues, subiviridamente, ¿no? el primero de ellos es la técnica, primero que les damos, pues, bueno, uno de los principales alegatos, ¿no? dentro de toda esta discusión sobre el pseudofotógrafo, es, este, plantearlo, ¿no? Yo, tú, tú a diferencia, tú como fotógrafo casual, o como pseudofotógrafo, no sabes manipular metragmas, no sabes manipular ISO, no sabes qué es ISO, no sabes qué es el tiempo, la velocidad de operación, ¿no? Entonces, no eres fotógrafo, porque tú no entiendes todos estos conceptos, y por lo tanto, no estás consciente de cómo funciona el medio, ¿no? primero que damos una aclaración pertinente, nosotros podríamos, digo, hasta la persona más concienzuada en esta habitación, pueda mencionar toda su gama de conocimientos, la técnica fotográfica, les aseguro, no somos nada, no somos nada en comparación a un fotógrafo del siglo XIX, por ejemplo, la cantidad de conocimientos que tenía que acumular un operador fotográfico, o a principios, durante el nacimiento del medio y la gestión del mismo, los primeros años, no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos conocimiento fotográfico, ¿no? y este, tercesudo en el tema, cualquier, cualquier queja, cualquier alegato que tengamos a respecto es importante, digo, y hasta de las nuevas generaciones, ¿no? Los últimos alumnos que yo he tenido o que hemos tenido en el espacio, en el laboratorio fotográfico, y digo, esa es una regla general en todas las escuelas de fotógrafo, hay muchos que, pues debiló a su, pues a su edad, ¿no? Debido a la generación de la que prevé, muchos ya ni siquiera conocen el soporte físico, el soporte tangible, la película, el material, el fotosensible, la, la, el material analógico, pues, este, digo, la lista puede seguir viendo el proceso, y va en aumento cada vez más, ¿no? Nuestra gama de conocimientos sobre lo que, lo que se supone, es el acto fotográfico per se, pues cada vez se van a producir más, ¿no? Y digo, nosotros primero que nada, ni siquiera nacimos, ni siquiera somos los inventores del medio, no podemos alegarle, no podemos cerrar la puerta, a las personas que vienen llegando, simplemente porque nosotros, los fotógrafos, ya estamos aquí, muy inmersos, y sobre todo, alegrando cuestión de conocimientos, alegrando superioridad, conocimiento fotográfico, pues, digo, si quieres empezar por ese aspecto, tendrías que, no sé, te volverías loco, no sé, te voy a estar perdiendo, este, concretamente sobre óptica, química, física, mecánica, además de las cuestiones intrínsecas, ¿no? que nosotros, para lo que vamos, no es como el medio fotográfico, la tiempo positiva, la comercialización del medio, aparte, concretar todos esos conocimientos, digo, para una persona contemporánea, pues, sí, es un poco más difícil, y muchas de las personas que le llegan, ¿no? superioridad de otros autores, o del factor técnico, yo creo que no carecen de fundamentos, ¿no? para ello. Otra cuestión, muy, este, muy latente, ¿no? cuando, dentro del perfil de, pues, de estos personajes, que estoy mencionando, sin poner nombres en particular, pero, hay muchas personas, este, bueno, hay una, hay una costumbre, generalizada, ¿no? dentro del medio fotográfico, ¿no? de, de, de pensar en el medio, en el mismo soporte fotográfico, y la técnica, y demás, como una cuestión mágica, esotérica, y, bueno, desde el punto artesanal, como también, la gente promueve mucho el medio, los practicantes al medio, muchas veces, acá en, en la cuestión de promocionarlo, como una, como un factor artesanal, como una creación, ¿no? de una autoría, de algo romántico, de algo, de algo, de algo concreto, este, digo, esta confusión, o esta, confusión consciente, no, esta falta, de, de conciencia, sobre el medio, pues viene, este, desde su fundamento, desde su fundación, ah, pues, imagínense la, la, la impresión, de una persona, del siglo XIX, que nunca había tenido contacto, con un soporte, nada parecido, ¿no? al acto mágico, literal, como un día, ¿no? con el proceso fotosensible, pues sí, sí daba lugar, ¿no? durante este periodo, a la interpretación, pues, más como subjetiva, ¿no? la persona, las personas que no tenían conocimientos cabales, sobre el acto fotográfico, y lo que vean en medio, pues sí tenían una interpretación de él, mucho más como esoférica, mística, casi como un acto de magia, y de hecho, durante los primeros años, la fotografía se promovía como un acto de magia, casi, no sé si han escuchado, a los entrevistas, por ejemplo, ¿no? que generaban fotografías del pensamiento, fotografías de fantasmas, pues tienen un medio asustérico, para inventar a la gente, para incluso dar un statement, ¿no? en puntos, sobre la posibilidad que este medio tenía, de registrar el mundo de los muertos, y demás, ¿no? debido al mismo reconocimiento del medio, pues mucha gente se va por ese lado, ¿no? y bueno, en este aspecto, en el punto del artesanal, pues cabe destacar que el medio es completamente mecánico, o completamente técnico, basado en fundamentos físicos y químicos, ¿no? fundamentos que se conocen perfectamente desde su invención, ¿no? desde que se descubre el proceso, y queda instaurado, ¿no? en los registros de la patente y demás, este, bueno, en investigadores, este, fundadores del medio, como Herschel, o algo, Fox Talbot, ¿no? que fueron los pioneros, y los que empezaron a definir las reglas del medio, pues sí hablaban mucho de una cuestión, como, de asombro, ¿no? de potencial, de científico, ¿no? de todas las posibilidades que tenía el medio, para influir en nuestra vida, y así, algunas, de, no sé, de sus predicciones, sí fueron acertadas, ¿no? este medio producido completamente mecánico, pero bueno, también mucha gente, tampoco va a ser tan, ¿no? entonces, pues también este, este fundamento de lo que es sanado, de la obra, que ha dado, pues, por un autor, y así, pues son cosas completamente, fuera de lugar, en cuanto al medio fotográfico, sí, ¿no? medio fotográfico y medio mecánico, con lo de las muy, muy concretas, desde su fundamentación hasta la actividad, hasta todas las herramientas que tenemos, con el fundamento, el mismo principio físico, este, que es la captación fotónica, la acumulación y la cuantificación, en un soporte sensible, ¿no? sea digital, sea, sea en vidrio, ¿no? película, eso, el fundamento siempre ha sido el mismo, ¿no? entonces, este alegato también, este, pues, carece de fundamento, porque el acto, la cuestión palpable, la cuestión tangible, y mucho menos la cuestión personal, están presentes en el medio fotográfico, que se habla de que mucha gente sí comparaba, ¿no? el acto del cuarto oscuro, y lo legado, y demás, en un proceso muy, 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 muy romántico, muy tradicional, pues, en medio de su plaza, hay que ir a un carácter americano, un carácter concreto, este, bueno, pues, esta foto de Gerardo son, para dar un poco del tercer punto, de la misión artística, no todos habrán escuchado de que, me refiero, son los, son los, son los personajes que más han definido, ¿no? en la dirección de este medio, este, él plantea, bueno, él genera todo un movimiento, una, una coventa, una coventa dentro del medio fotográfico, llamada, el instante decisivo, ¿hay alguien que no haya escuchado, el instante decisivo, puede levantar la mano, gracias, tú te has ganado un, un regalo, porque, qué buena onda, fue el único que levantó la mano, bueno, el instante decisivo, entonces, ¿cómo te llamas? Víctor, bueno, Víctor, el instante decisivo, consiste, consiste básicamente, en una, en un planteamiento, en una teoría, que dice que, bueno, la fotografía, ¿no? el medio fotográfico, debido a sus cuartidades, que eran más avanzadas, de la mente, de la mente, digamos, tanteada posibilidad, de hacer registro de cosas, que no era posible, ¿no? en un punto de edad físico, pero era la organización, de un medio fotográfico, las fotografías, como sabes, Víctor, Víctor, este, no, la fotografía, durante casi un tercio, de su historia, no, no era, no tenía nada que ver, en los instantes, ¿no? La fotografía, era un proceso, con un tiempo, muy largo, muy extenso, de registro, ¿no? de vida, de materia, o de sensible, no, no tenía cualidades, simplemente, desarrolladas, ¿no? tecnológicamente, podemos decir, la plata no era tan sensible, en esos días, supongo, y este, entonces, conforme se va modernizando, se va actualizando la tecnología, ¿no? pues, las avances, las investigaciones, sobre el soporte tangible, ¿no? las salud, y demás, este, pues, existe la posibilidad de hacer registros, tal vez más incoherente esa duración a la actualidad, pero, se va a rendir poco, para descubrir un nuevo mundo, un nuevo distante, y bueno, esta teoría incluye, este, gracias, bueno, esta teoría incluye, hasta, nuestra, realidad, ¿no? al punto de que, mucha gente considera, la fotografía, exclusivamente, un medio, para registrar instantes, también, eso es como un lugar, común, ¿no? parte de esta misma, falta de concentración sobre el medio, la fotografía, durante casi un tercio de su existencia, no tenía nada que ver con el instante, esto es un factor, que nosotros, este, le otorgamos, ¿no? de manera subjetiva, debido al, a, pues, al desarrollo tecnológico, que tenía nuestro tipo fotográfico actualmente, sin embargo, hay muchas más posibilidades de registro, y la fotografía, no fue concebida, uno, como, como medio de registro de instantes, y dos, como, un medio, que simulaba, o, o anulaba, la acción del ojo, eso es un dato, también, muy interesante, mucha gente ya sabe esto, pero también, mucha gente no lo posibiliza, ¿no? La cámara no fue diseñada, para nada, en relación a la acción del ojo, la, la tecnología concreta, de la cámara oscura, pues, el, el, el fenómeno físico, ¿no? de la cámara oscura, se conoce, desde hace muchísimos años, ¿no? De la civilización griega, y demás, hay precedentes a uno, anteriores, ¿no? Pero, este, sin embargo, y los descubrimientos en óptima, ¿no? y el funcionamiento del cuerpo, y del ojo, pues, sucedieron, ¿no? Con mucho, con mucho tiempo de diferencia, este, hasta el siglo XIX, pues, también, así, todavía se, todavía se dibujaban los diagramas, sobre, sobre la función del ojo, pues, irónicamente basados en el fenómeno de la cámara oscura, ¿no? Si ustedes han visto el diagrama, de cómo se componían, realmente el ojo, ¿no? En los principios del siglo XIX y mediados, van a ver que está dibujado el ojo, ¿no? Y la pupila, que hay que entrar a la imagen, del exterior, y la imagen, mágica, se proyecta en un fondo, ¿no? En el fondo del globo ocular, por una cámara oscura, este, el factor neuro, neuro, neurológico, involucra nuestro pensamiento, nuestra percepción, y los demás, y no era un conocimiento concreto, en aquel entonces, entonces, pues, se decía, ¿no? que más allá del ojo, pues, estaba el aura, ¿no? era el alma, que percibía las cosas, y además no había un conocimiento concreto al respecto, entonces, pues, también ese mito de que la cámara, sirve, ¿no? para registrar lo que ve el ojo, y para, para capturarlo, y compararlo, y demás, pues, tampoco, también está un poco más planteada, ¿no? en un aspecto concreto, físico y demás, y bueno, esto obviamente también influye en la forma en que percibimos, pues, las fotografías como bien logradas, las fotografías con un valor más, más artístico y demás, este, en la época de impresión, pues, pues, los tiches más, los tiches, digo, los tiches como, registro fotográfico, recordemos que esta palabra, denota, ¿no? a todos los tiches fotográficos, a las fotografías fotográficas en general, y después la palabra, el tiches de corriente, lo conocemos ahora como el lugar, como el demás, pero bueno, la mayoría de los tiches, ¿no? este, como más valorados en este época, eran precisamente los que, los que aprovechaban nuestras facultades, que excedían la visión natural del ojo, y mostraban otros fenómenos, este, que el ojo no puede percibir a su turista, como la imagen, y demás, ¿no? pero bueno, a pesar de que nosotros ya estamos más conscientes, y más acostumbrados, de esta visión, a esta forma de visión, que no es física, no tiene que ver con el ojo, porque nosotros no percibimos el mundo de esta manera, sin embargo, pues, esta forma de ver, reemplazó al acto de ver, el acto concreto de verlo, ¿no? y ahora es, es como la forma aceptada del canon, de la fotografía, de la función de la fotografía, o sea, el instante, que ha vuelto, el objetivo más importante, ¿no? para el medio, pues, bueno, sin embargo, hay muchas más facultades, que se pueden desarrollar con la cámara fotográfica, y que irónicamente, generan, y esta forma de ver, debido, o sea, el desgaste, ¿no? pues, precisamente ahora se vuelve un DJ, ahora es un lugar común dentro del medio, ¿no? ahora todos, ahora lo raro es ver fotografías que no generan instantes, eso me lleva, pues, a la siguiente imagen, ¿no? Todos estamos tan acostumbrados a esta, bueno, a la teoría del instante decisivo, al planteamiento del instante decisivo, y a otros factores, ¿no? como de, que ya se ha vuelto documentario, sobre qué está bien y qué está mal, que irónicamente, los clichés, las imágenes más, más frecuentes, y más genéricas, las menos relevantes, para el mundo de la fotografía, que irónicamente son, en mi opinión, digo, viéndolo, concretamente, son las imágenes que más, tratan de simular estos cánones, ¿no? de creación, y estas reglas de la fotografía, no sé, para la gente que ha tomado fotografía en un nivel básico, hay muchas personas que tienen también, esta línea de procesos, muy bien definidos, la regla de tercios, el instante, la captura del instante, todo esto, que son reglas como que la gente ya, le delega, conscientemente, a futuros exponentes, pues sin pensarlo, literalmente, y bueno, promueven como una, una continuidad, ¿no? de costumbres fotográficas, que bien, que persisten hasta nuestros días, y sin embargo, bueno, esta imagen de calculación, porque bueno, es un autor que, por mi curiosidad, es muy conocido, pero genera un proyecto fotográfico, en el cual, pues se está mostrando, como todo un catálogo, de errores fotográficos, que es también, que está mal, este catálogo, generado por fotografías reales, se basa en, en catálogos, de errores fotográficos, que persisten, y son ampliamente difundidos, desde los inicios de la fotografía, anteriormente se hacían con caricaturas, ¿no? con dibujitos, pero, desde hace, casi 200 años, ya, todavía, aparte, no va a topar, la fotografía, que son 200 años, pero desde hace muchísimo tiempo, pues se conocen, toda esta gama de errores, se repiten hasta la saciedad, ¿no? es que, esto está mal, no pongas a tu sujeto aquí, porque no le da la luz, trato de enfocar al sujeto, por ejemplo, el punto número 6, es como tan obvio, que parece, trato de enfocar al sujeto, trata de que la luz del sujeto, ¿no? Estas reglas, pues ya se oponen como una, no sé, las palabras del sacerdote, ¿no? en la iglesia, es como algo que tenemos que seguir en un don, ¿no? sin embargo, irónicamente, para el medio, pues la gente está tan acostumbrada, o la gente persiste, no van a acostumbrarse, o van a enseñar a otros, a ver de esta forma, que irónicamente, todos estos clichés, estas imágenes genéricas, pues se vuelven como las menos relevantes para el medio, ustedes han, han visto de casualidad, los 9 mil millones de fotografías, que hay en Flickr actualmente, por ejemplo, o van a intentar hacer cosas imposibles, ¿no? de facto, pero si nosotros damos un vistazo, al catálogo de imágenes, ¿no? que se encuentran en estas redes, o en cualquier onda, francamente vamos a encontrar un catálogo, de imágenes repetidas, o en distintas, creadas, a partir de un canón, una y otra vez, de flores, de arques, poses del trato, cosas muy estándares, ¿no? Susan, son tan especiales, en su serie de ensayos sobre la fotografía, en una de las expresiones musicales, en libros públicos, la fotografía, no, los verdaderos autores de la fotografía, los verdaderos creadores, son los que, pues generan una visión, ¿no? una visión más sincera, tal vez, una visión más completa, una visión que no trata de encajar todos estos elementos, como ya del diseño, ¿no? para nosotros, una fotografía, una fotografía bella, nosotros, Susan, nos tradicionamos una fotografía de algo bello, ¿no? por eso nos esforzamos a tratar de hacer un lugar, ¿no? las escenas, las habilidades que está, las áreas, muy bonitas, para darle una, darle una acreditación a nuestra foto, esto es bonito, esto es una gran foto, pues, es un gran objeto, ¿no? es un lugar muy común, se da en el medio, como por ejemplo, desde una foto a tíker, una red, ¿cuántas fotos van a encontrar, por ejemplo, de la Torre de Félix, ¿no? o de, bueno, aquí en un contexto nacional, del Palacio de Bellas Art, ¿no? nosotros repetimos estas imágenes, no para demostrar un punto como concreto, ¿no? o para dar a entender una historia, o para hacer un registro, un evento, o demás, ¿no? mantenemos como la, perpetuamos la costumbre de generar estas imágenes genéricas, para, pues, para hacer como un statement más como de nuestra propia persona, ¿no? es decir, esto es un gran trabajo fotográficamente, es una foto que vale la pena ver, pero vale la pena ver, porque, es decir, el sujeto, el sujeto de la atención de mi imagen, es algo que, que ha sido definido, ¿no? por, por los estándares, por los cánones, por las, por la, la sociedad, mi sujeto fotográfica se definió, ha sido definido como algo que vale la pena ver, ¿no? entonces eso valida mi material fotográfica, este, en otros, bueno, en varios países, de hecho, principalmente en Estados Unidos, no sé, se menciona, hasta el siglo, a inicios del siglo XXI, ¿no? que Kodak, tenía, en lugares como turísticos, en lugares como citados, precisamente por estas reglas, ¿no? tienes que ir a tal lugar, tienes que ir a tal monumento, tienes que visitar tal espacio, Kodak imponía incluso, este, como señalamientos, flechas, ¿no? y lugares de pares aquí, y tome la foto desde este ángulo, para tener el buen registro, ¿no? el registro que vale, como una situación muy irónica, a la marca te decía, ¿dónde debías parar? ¿dónde debías apuntar? ¿qué? obviamente, con la mitigación, digo, con esta clase de reglamentaciones, ¿qué tan válida se vuelve nuestra foto? todo irónicamente, ¿no? a generar un registro tan perfecto, tan, se vuelve tan genérico, absurdamente, ¿no? este, esta imagen en particular, también la descarregue de la internet, espero que el doctor, no me hagas, sino que, este, bueno, me lleva al segundo, al, bueno, al siguiente punto, que es la acreditación, ¿no? la acreditación, en un parado, la acreditación de la sociedad, del mundo externo, a mí, como autor fotográfico, ¿no? hay muchas formas de, de afundar hacia el objetivo, ¿no? lo he ido mencionando, digo, la, la, la forma más práctica, o la más, la más inmediata de hacerlo, además de todos estos factores que he ido mencionando anteriormente, la, la factura, y la técnica y demás cosas, y llanamente decir, soy fotógrafo, aquí, mírame, mírame, este, ya cuando todo lo demás falla, hay que empezar a señalar, no sé, uno, es muy común, ¿no? también dentro del medio, al menos en el cubro, aficionado, ¿no? lo que sea, sí, talmente, ahora le voy a hacer, ay, gracias, me quedan cinco minutos, miren, ya me extendí demasiado, este, pues irónicamente, dentro de este cubro, ¿no? de personas que van, en el medio, hay muchas personas que, están buscando, como la legislación, ¿no? de las formas más de escravidar, ¿no? de la parte, de la parte, de la información, hacen sitios web, o, bajo blogs, o páginas de Facebook, dicen, Aldo Irán, ¿cuál es fotógrafo? ¿no? profesional, este, y toma, contrata mis oficios, irónicamente, estas son las personas que más alegan, ¿no? la parte de fundamentos, para otros autores, si le dices que tú, ¿cómo eres fotógrafo? porque si tú eres fotógrafo, si eres fotógrafo, sin embargo, hay muchas más personas, este, concentradas, para hablar de derechos autores, claro, en el sujeto fotógrafo, lo importante, no es el copywriting, todo eso, este, pues hay mucha más gente preocupada, irónicamente, invierten más tiempo, en, en, en demostrar, ¿no? a exteriores, su, su presencia, como fotógrafo, invierten más tiempo, en decirle a la gente, soy fotógrafo, que en hacer fotografías, irónicamente, gastan más tiempo, en dejar un statement a la sociedad, es decir, yo soy un autor, yo soy un profesional, y también se desviende del objetivo concreto, ¿no? Bueno, el objetivo concreto, hacer fotografías, ¿no? General, general el acto fotográfico, el registro fotónico, ¿no? Bueno, puse esta imagen porque, me pareció que, el medio musical, también tiene muchos, los mismos clichés, ¿no? y con los mismos, valores subjetivos, y el fetiche, del instrumento musical, poder de los rockeros, ¿no? y de muchos otros tipos de artistas, también se vive en medio fotográfico, ¿no? Y dejan más en clave este, este punto, ¿no? en cuestión, hay más gente esforzándose, en decirle al mundo, soy fotógrafo, mírame, y aquí estoy, en lugar de concentrarse, en el acto, sí, ¿no? de la fotografía, esta semana, no sé qué, la historia, me partura mucho, claramente, pero, digo, hay gente que lleva el fetiche, otros que están, digo, es muy común, la analogía de la cámara, conectarlo, la cámara, con tu amigo, la cámara, con tu acompañante, tu forma de registro, de tu vida, y este medio, que te ayudará, a vivir los acuerdos, pero esto es demasiado, según yo, bueno, este, una de las cuestiones, pues muy interesantes, ¿no? sobre, bueno, resumiendo ya mi plática, ya me he extendido demasiado, pues era, este, pues el término en sí, ¿no? ¿qué significa el ánimo? el término fotografía, ¿qué significa el ser fotógrafo? De manera concreta, pues ya lo dijimos, ¿qué significa hacer fotografías? Personas que hacen fotografías, es fotógrafos, para el disgusto de todas estas personas, que persisten, en mantener vivos, una serie de, de lugares comunes, ¿no? sobre el prestigio, estatus, este, del giche, y demás, que, pues que a uno lo harán sentir muy bien, como un autor, como un factor de ego, pero, para el medio en sí, pues no, no aporta nada, de hecho, lo anotra es todavía más, ¿no? Pues si la fotografía es un medio abstracto, se ha reemplazado la visión y la memoria, y nosotros nos dedicamos más a fotografía que a ver, literalmente vaya a un museo, vaya a una exposición de arte, vaya a un concierto, porque hay más fotógrafos que músicos, muchas veces, y vas a una exposición de fotografía, más gente tomándole fotos a las imágenes, que viendo las imágenes, y bueno, todos estos factores de fetiche y de atracción, de, bueno, de su valoración, o valoración subjetiva, mejor dicho, del medio fotográfico, según mi opinión, solamente, este, empobrecen el medio, ¿no? En contrario a la, a la teoría generalizada, de que los pseudo-fotógrafos, los aficionados, son los que empobrecen el medio, al contrario, ¿no? Las aspiraciones del profesionalismo, y de, de autoría, y de estatus, para mí, son las que desvían el camino, sobre lo que no deberíamos ver, ¿no? Es el medio fotográfico, así, esta es una definición, pues, planteada por un teórico, bueno, que le ha definicionado, Michel Frisot, Michel, Frisot, hace un ensayo muy interesante, un escrito sobre, sobre cómo esta misma, falsa etimología, del medio, este, ha contribuido mucho a desviar, ¿no? como los objetivos del medio, hace una serie de listados, ¿no? sobre el original significado de la palabra fotografía, su significado etimológico, y las atribuciones, pues, muy subjetivas, que de entrada, ¿no? A uno le plantean como autor, sobre el mismo significado del medio, el significado común, de dibujar con luz, escribir con luz, sin plantear muchas cuestiones subjetivas, de entrada, sobre autoría, altura, cuestión manual, y incluso, bueno, la especialidad sobre la luz, ¿no? Sobre como, como percepción divina y demás, que sí influyen desde la puntuación de la fotografía en el siglo XIX, a desviar un poco el camino, ¿no? sobre el medio científico. Esta es una cita que puse a Ansel Adams, solo para tratar de concluir. Ya me acabé mi tiempo, ¿verdad? Vaya, consideramos que empecé 15 minutos tarde. Eso sí, no voy a dejar. Concluimos esta cita de Ansel Adams, pues para, ¿qué diga? Sobre Ansel Adams, este, pues para mencionar un poco sobre esta amigüedad, ¿no? Esta, esta falta de, de objetividad sobre el medio, que irónicamente, pues muchas personas plantean, ¿no? Es que, ahora cualquier Insta, cualquier, cualquier, en, cualquier tonto con Instagram, ya se siente, ¿no? No voy a decir palabras en horario, no voy a decir, pero este, pues irónicamente, este, pues la cuestión no va por ahí, ¿no? Este, irónicamente, pues los verdaderos profesionales, los verdaderos autores, tienen bien en claro que esto es un factor inocente, que tú puedes tener la misma obra y el mismo arte, en los medios que tú vas a hacer, hermano. Y este, bueno, había puesto un ejemplo, dos ejemplos musicales para, para referirme un poco más a la combinación de la música. ¿Ya? Este, puse a Vivaldi al lado de Dead Rail, simplemente para dejar un punto de este punto como en claro, ¿no? Pues en el factor, en el mundo musical, también están muy marcadas diferencias, ¿no? Entre la técnica y la profesionalidad. Hay una cita también muy, muy frecuente en el medio, sobre el materialismo, que dice, si yo dijera, que yo dijera que una cámara hace buenas fotos, es como decir que una guitarra hace buenas, buenas, comparando como en la cuestión de la técnica, de cómo no es lo mismo tomar una foto, que ser por favorito, ¿no? Y sin embargo, en la música, a pesar de que también están muy bien definidas estas líneas de profesionalismo, y de, de quién es músico, y que no todos nos llamamos músicos, solo porque podemos hacer música. Y que sin embargo, la música, en la antigüedad, o bueno, hasta hace pocos años, parece que, hasta antes de que el medio se creciera, era una cuestión por la niña, con soportes de la producción. La música era una cuestión comunitaria, era una cuestión familiar, era una cuestión de dominio público, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que solo los músicos pueden hacer, ejecutar obras en la calle, ¿no? Sin embargo, aquí ocurre un caso inverso en la fotografía, la música era de todos, hace poco más de 100 años, ¿no? La gente tocaba música en sus casas, aprendía a tocar, este, menor días, no para decirse autófilos, sino simplemente para generar convivencia, la música siempre es todo parte de nosotros, ¿no? Y bueno, esto es un planteamiento interesante, que me gustaría dejarlo, por fin, en nombre de la fotografía también, la fotografía es como un medio masivo, podríamos enfocarnos más en, en, más que en dejar en claro, ¿quién es fotógrafo? ¿Quién no? Yo creo que esas distinuciones ya vienen subrando, ¿no? Primero porque el término está ahí, el término literal de, ¿qué es fotógrafo? Ya lo vimos, y para seguir discutiendo sobre, no, es que eso no es el fotógrafo, ser fotógrafo es ser un autor, es tener pasión por la fotografía, estas cuestiones son valerísimas, y más que preocuparnos por eso, no lo vamos a preocupar, porque el medio, no, no, no sea más abstracto cada vez, ¿no? Con cuestiones, las cuestiones, las cuestiones, el eco, y demás, analizan el medio, el opinión, mucho más que, la valoración de la técnica y otras cosas, concluyo con esta cita de Gabriel Zahid, o sea, él, es una de mis escritores favoritos, y es, usted se refiere en su ensayo de los demasiados libros, toda esta cuestión de cómo la cultura de los libros nos oprime, porque hay tanta gente que ni siquiera sabe escribir, y anda publicando libros, pero bueno, más que nada, él no va por ahí, él viene al final de su libro, precisamente, ¿qué importa cuántos libros escribes, cuántos libros ves, qué tanto te llamas tu autor, lo importante es ver cómo, cómo el medio nos vuelve más reales, cómo percibimos el mundo, después de leer, y bueno, lo mismo me interesaría plantearles a ustedes para superar esta plática, fuera de preocuparnos por cuestiones inalgibles, subjetivas, sobre qué es fotografía, quién sí es fotógrafo, lo que me interesa dejar conectado en estas conversaciones, es decir, espero que la fotografía no nos siga trayendo, que no sigamos percibiendo el mundo como imágenes, sería como un gran objetivo plantearles como operadores, como exponentes en medio, dedicarnos menos a cuestiones subjetivas, y dedicarnos más a ver que la fotografía nos vuelva más humanos, y no más personas consumidoras de imágenes y estereotipos, de clínicas, pero realmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Aldo, por hoy, por estar contigo, pues, espero que este tema los deje reflexionando, Aldo, en el Club Fotógrafo del Código de México, pueden llegar ahí, consultarlo, hay muchas cosas que está haciendo el Club Fotográfico también, y este, chequen su página, en muchas actividades, y bueno, pues, personalmente, pues, está ahí prácticamente todo el día. ¿Y el tiempo para preguntar si eso es verdad? No, yo creo que, bueno, pero vas a continuar por aquí, y de todas las cosas. Claro, por favor, pueden acosarme ya, pueden tener, aventarme en el tomatazo, tengo hambre, entonces, bienvenido. Hay un par de playeras también, pero no sé. Ah, pues, no, solo traje dos playeras, y como para sacar, pero no puedo cargar, como en todas las playeras, que son también, no sé siquiera, son talla chica. Pues, ¿quieres pensar rápido en dos preguntas que puedes, y quieres preguntarles? A lo mejor, le voy a dar una a él, porque levantó la mano, cuando nadie me dice. Perfecto, bueno, ya, primero un aplauso. ¿Tienes algún hijo hoy? Gracias. Y, y bueno, lo que piensas en lo siguiente, así, ya, pues, puedes haber, tal, tal, tal. Bueno, vamos a pasar, muchas gracias, Aldo, espero que los dejen, reflexionando este tema, vamos a pasar, aquí está con nosotros, Pedro Gualtierra, que en un momentito, vas a dar comienzo, nada más que, bueno, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, hacemos un pequeño obsequio, de nuestros aliados, patrocinadores, y, en un momentito, se va a estar en la pantalla, escucharla, no eres un fotógrafo, gracias Aldo, va a estar por aquí, chequen su página, chequen las actividades del club, y, vamos a estar con más, muchas gracias, chicos, vamos a continuar, pero, salta más rápidamente una de las mecanismas, dijimos que íbamos a dar muchas cosas, debajo de sus asientos, hay, hay tres tarjetitas por ahí, espero que hayan llegado, eran de los primeros que llegaron, en la parte de la pared, no debajo, exactamente debajo del asiento, en la parte de la pared, chequen, hay tres tarjetitas, hay tres tarjetitas, que es una tarjetita, que dice, por tu postre, pueden pasar por acá, en lo que vamos preparando, la siguiente charla, y, por tu postre, tengo a ver, tres tarjetitas, ch bugün, por tu postre, es una tarjetita, hay trips, ahí, en lo que vamos, en lo que vamos a dar, en lo que vamos a empe�añ, que es una tarjetita, muy bien, ya tenemos una, son tres, chequen bien, muy bien, de hecho pues tenemos ya una ganadora, puedes pasar, muy bien, y ya tenemos dos, falta una, bueno, si estaba fácil de encontrar, ¿no? Está agua, está agua, pero en la parte de la pared, ok, bueno, ¿tu nombre es? Eréndida, aquí tienes tu registro de fotos, ¿sí? Bueno, ahorita te van a tomar tus datos, Eréndida se acaba de ganar un impermeable para Mochila National Geographic, muchas felicidades Eréndida, gracias por participar, en un momento más que le haremos en rega, ¿te van a tomar tus datos? Si quieres verte por aquí, te vayas, ¿y tu nombre es? Lourdes, bueno, con nada especial, es un limpiador de dispositivos digitales para pantallas, también patrocina Turicia, todos estos premios que estamos dando también son por parte de Turicia, entonces, nada más, si me esperas aquí, te van a tomar tus datos, muy bien, ¿y por ahí ha habido tu tarjetita? Sí, que encuentran, me avisan, ¿no? Ahorita, ¿no? Muy bien, falta uno, este, bueno, quédense por aquí, y ahorita en un rato. Pues, tenemos el honor de tener aquí a Pedro Valterra, fundador de Cuarto Oscuro, un fotógrafo de gran trayectoria en fotoperiodismo aquí en México, que es reconocido internacionalmente. Les vienen con una charla para compartir un poco de su experiencia, a todos ustedes, que ambicionan llegar a tener una trayectoria, y pues compartir, y iniciar un diálogo, así que preparen sus preguntas, aprovechen, lo tenemos aquí, no siempre se puede tener aún un interés de calidad. Los dejo con Pedro Valterra. Bienvenido, Pedro. Gracias a Claudio, gracias a usted también por la invitación, por permitirnos estar aquí con ustedes, y gracias a todos y cada uno de ustedes por venir. Vamos a hablar de la revista, de la revista Cuarto Oscuro y de la agencia. Básicamente, Ana Luis Salsa no pudo estar aquí, es la editora de la revista, pero bueno, yo voy a tratar de hablar, no voy a tratar, voy a hablar de los objetivos de Cuarto Oscuro, primero la creencia, luego la revista, un poquito de los antecedentes de Cuarto Oscuro, brevemente también de lo que desde mi punto de vista es o ha sido como se ha desarrollado el periodismo en México en los últimos años, el periodismo particularmente. Como ustedes saben, la revista se fundó en el 83, en la Argentina en el 87, en el 86, vamos a cumplir 27 años de la agencia, 20 años de la revista. En la revista, a pesar de que nosotros somos periodistas, la revista ha estado abierta a todas las expresiones y a todas las posibilidades fotográficas. Como ustedes saben, son muchas, no nos hemos cerrado solamente al periodismo o a la fotodocumental, sino que bueno, ahí publicamos algunas imágenes de que ustedes han visto que prácticamente todos los géneros de la fotografía. Estas son algunas fotografías de Zacatecas Mías, que forman parte de un libro, un libro que se hizo en Zacatecas, que se ha editado dos meses. Se han hecho 8 mil ejemplares, se incluyeron 8 mil ejemplares, primero 3 mil, después se hicieron otros 5 mil ejemplares. Aquí afuera hay algunos, los últimos 10, están a un precio creo que bastante accesible, de 100 pesos. Nosotros tenemos la idea de que la fotografía tiene que circular, y pensamos también que los libros deben circular, por eso hemos impulsionado un poco en la cosa de la revista, de la idea de la revista, para hacer accesible la fotografía a través de lo impreso. Yo sé que muchos de ustedes ya, quizá, lo impreso ya, no interesa, no les gusta, no los atrae, a nosotros, los que venimos de una generación un poquito atrasada, todavía nos llaman a la revista. Estas son fotos de Fresniño, son primeras fotos de UPC 75, autógrafos de Fresniño, de Zacatecas, un pueblo minero, en el centro del país, centro-norte. Son fotografías que hice para este libro de Zacatecas, las primeras las hice para el Sur de México, donde dice la cultura. Esta es una huelga de mineros en Pachuca, en el 85, se publicaron en la jornada, en portada, fue un tema exclusivo, no hubo ningún otro productora, porque las razones no las sé, pero bueno, fue exclusivo, no estaban muy interesados los meninos en ese momento, por una huelga, y supongo que pensaron que era robo, porque anunciaron la huelga de 3.000 mineros, que se iban a desnudar y que se preguntan en Pachuca. No, no fue, no creo que por cuestiones de por o de conservadores, sino simplemente porque en aquellos años no había mucho espacio para los movimientos obreros, para los movimientos campesinos, para los movimientos para el país, ¿no? Y no quiero decir con esto que nosotros fueramos muy interesados, y sencillamente el periodismo en México no siempre, no todo se preocupa por los problemas del país, los problemas reales, sino que enfatiza los problemas solamente que de alguna manera le benefician, más ahora, en estos tiempos cuando los grandes medios están en manos de grupos económicamente poderosos, realmente creo que este tipo de problema no es interesado. Póntese para uno más uno, la vida cotidiana, uno más uno, y yo quisiera aprovechar las fotos y empezar a practicar muy brevemente de lo que voy a hablar, de lo que a mí me ha tocado en mí, en lo que yo he estado, yo empiezo en 75, como fotógrafo, tengo contacto con la foto a partir del año 72, pero en fin, y pienso que el más que aguas en la historia de la fotografía periodística es moderna, contemporánea, es el uno más uno, por lo que trajo, por lo que significó dentro del periodismo, en el ejercicio periodístico, y lo que significan para el periodismo en general, tanto en la nota escrita, en la literatura y en la fotografía, y en el trato que este periódico da a distintos temas. de lo que yo puedo hablar es básicamente la fotografía, la fotografía se ve beneficiada con la aparición de este periódico, se ve beneficiada en varios sentidos, uno, se empieza a dar un valor a la fotografía, un valor distinto, una consideración importante, se deja por ejemplo un poco de lado para tratar a los políticos, generalmente, bueno, ustedes son jóvenes, se retrataban a los políticos, solamente, ustedes van a ver que el 90% de las fotos son de políticos poderosos, sean de la iglesia, sean de la iniciativa privada, sean de poder político, pero era lo que en este país se retrataba. Entonces uno más uno cambia eso, esa relación empieza a tomar fotos en la calle, en la gente, empezamos a considerar a la sociedad como sujetos, no como objetos, que es como siempre en los ángeles. La masa, la portada o las fotos que se publicaban era cuando había un accidente, o cuando la masa estaba viendo el motor, pero así como sujeto, como los participantes, en sus ferias, en sus fiestas, en su cotidianidad, eran poco los medios que se preocupaban por eso. Uno más uno deja de publicar fotos de los políticos, o los reclama, pero como decía Becerra Costa, que era el director, como si fueran personas de carne y hueso, como si fueran, no dejarlos de ver como dioses, como superhombres, que de pronto hoy, entre paréntesis, a mí me llama la atención hoy, porque de pronto empezamos a ver a los políticos como nos los veíamos hace muchos años, superpoderosos. Pero en fin, uno más uno empieza a hacer este tipo de publicaciones, manda, por ejemplo, ahí es donde a mí me beneficia de alguna manera, manda a cubrir la guerra Centroamérica. Se hacen reportajes de lo que es el país, de los distintos temas sociales, de los distintos problemas. Antes se hacía, pero de manera no sistemática. Estas fotos que ven ustedes son del Sahara, yo las hice para uno más uno, ya salieron las de Nicaragua, las de Centroamérica. Este periódico, entre otros de los aportes, es que cubre los conflictos en Centroamérica. Decía Becerra Costa en broma que nosotros, los mexicanos, nos enterábamos de Centroamérica, gracias a los chinos. Tenía razón, en 1979, nosotros, los lectores mexicanos, nos enterábamos de qué pasaba en Nicaragua con los chinos, porque los chinos tenían su agencia, Xinhua, entonces ellos informaban, reporteros chinos. O también reporteros ingleses que estaban en Reuters, americanos que estaban en AFP, franceses en AFP, pero reporteros mexicanos, no había en Nicaragua aquí a pocos kilómetros, y no había que los periodos mexicanos, generalmente son conservadores, no mandan a cubrir conflictos o no les interesan muchos de los conflictos. Eso es la actualidad. ¿Cuáles son los vehículos que tienen gente? En Venezuela, por ejemplo. ¿Cuáles son los vehículos que tienen gente en otras partes de Centroamérica donde hay conflictos? Entonces, en esos años 70, hace que ya, los que sepan, apuntar rápido, no lo digo porque me dan nostalgia, pero bueno, en esos años, me cerra de conozco, pues hay que cumplir estos conflictos, o sea, me tocó, tocó ir, pero hay algo interesante entre los aportes que hace Nuno Basura. Yo insisto que Nuno Basura es el periódico, el parteaguas en la historia contemporánea de la fotografía periodística. Entre otros aportes de los que he estado señalando brevemente, es Marta Sarac, una fotógrafa mexicana, va a la guerra en Nicaragua. En esa época, no es mi culpa, pero la presencia de la mujer en toda la vida política y en la vida periodística, era realmente en Luzla, no había. Eran pocas las mujeres, estaba Carta y Lina, Luzla y Galás, por ejemplo, Cárdeno y Silicora de la jornada, que había otros fotógrafos, había dos fotógrafos, tres fotógrafos, si no mal recuerdo, en el Distrito Federal, no sé, en los estados. Livia Martínez, en el Sol de México, Marta Sarac, en el 1 más 1, y Crista Cauri, también en el 1 más 1. Crista era la jefa, también muy importante, es un mensaje, yo no sé si les habrá gustado más conscientemente, pero en fin. Ella es la jefa, en esa época, hace 37, salvo 1 más, uno es la jefa, no se podía, en muchas gentes no podían admitir que la mujer fuera su jefa, menos que una mujer fuera a Nicaragua, a la guerra. Esas son algunas características que tiene este periódico, pero como les decía, lo más importante que tiene que ver con esto es que empieza a darle apoyo a la fotografía, empieza a darle esta independencia necesaria que debe tener la fotografía en los medios, a darle esta posibilidad a los fotógrafos de no solamente registrar a los poderosos atrás del micrófono, sino a los poderosos en distintos momentos, en distintas importancias, en distintas condiciones, y este, con un punto de vista del fotógrafo. Esto empieza a darse el 1 más 1, después, por muchas circunstancias, el periódico es, hay un conflicto, hacemos la jornada en 86, 6 años, por ello trabajando en 1 más 1, la jornada sale en 86, y este, no perdón, en 84, en 84, nace la jornada. Con estas características del periódico, con estos nuevos aportes que había hecho 1 más 1, se consolidan de manera diferente, más importante ya en la jornada, y es que es, digamos, esto es la, los antecedentes de lo que viene siendo después lo que es Cuartos Cruz. Yo creo que le puedo separar, para que no se distraigan. Son algunas de las portadas que hemos, que hemos hecho, que hemos hecho a lo largo de 20 años de la fotografía mexicana, es el trabajo de, de los fotógrafos mexicanos. Les he contado los antecedentes, el, eh, o, de lo que desde mi punto de vista es la fotografía, no me significa lo que ha sido, es que la fotografía, en los medios donde yo he estado, eh, cuando yo he estado en Inaragua, una de las, una de las cosas importantes era, que pensábamos era hacer una revista, una agencia, y después una revista. Las características de la revista, queríamos que, que fueran, este, básicamente, publicar a los fotógrafos mexicanos, que no fuera una revista del centro del distrito, del distrito federal, que fuera una revista del país, para todos los fotógrafos del país. En aquellos años, se daba mucho la idea, o la característica de la fotografía mexicana, era que si no estabas en el distrito federal, era muy difícil que tu trabajo no se conociera, era muy difícil que tuvieras oportunidad de que se conociera tu trabajo, o de que te invitaran a exponer. No estoy hablando en contra de nadie, porque cuando uno dice estas cosas, no piensa que estamos hablando de tal o cual persona. Siempre decían que las características en ese momento, evidentemente había grupos, ahí me toca vivir en esa época, y como periodista, por ejemplo, exponer era más complicado. Entonces, Cuarto Oscuro, la revista, nace con esta serie, con la idea de apoyar a la fotografía, a los fotógrafos mexicanos, a todos los fotógrafos mexicanos, ustedes ven que publicamos muchas imágenes de fotógrafos aficionados. Ustedes ven, por ejemplo, que el concurso que hacemos de fotografía en Cuarto Oscuro, que se acaban de cerrar, por ejemplo, hace poco, y antier, el jurado, que dio ya a los resultados, llegaron 938 fotógrafos. Lo que nos convierte en uno de los concursos más importantes en México, la capacidad de convocatoria para nuestros concursos. Tenemos más de 10 años haciéndolos, es importante. Pero, ¿por qué es importante? Porque nosotros no distinguimos entre el profesional y el aficionado. Sé que esto que estoy diciendo me va a meter en conflicto, pero estoy dispuesto a asumirlo, y aquí mismo puedo responder todas las preguntas. ¿Y por qué nosotros no distinguimos entre el profesional y el aficionado? El aficionado del aficionado, el aficionado con buena calidad, ¿no? Con buena formación. Hemos encontrado que muchos de los aficionados hacen mejor trabajo que los profesionales. No estoy hablando mal de los profesionales bajo ninguna circunstancia, solamente estamos reconociendo lo que es la fotografía hoy, lo que ha sido por los avances. Bueno, nos tenemos claro eso. Nos han cuestionado, nos han dicho que por qué la diferencia, bueno, para nosotros pensamos, y el jurado así lo determinó. El jurado fue Darío López Mírez. Darío López Mírez es el director, el jefe de la agencia AP, fotógrafo con unos 20, 25 años de experiencia. Vivió en Brasil, estuvo en Nantanistán, estuvo bailando en Nueva York, bailó antes del fotógrafo, que avalé, o sea, baile clásico en Nueva York. Lo digo porque alguna vez dijimos quién era el jurado y creo que nadie los conoce, que eso ocurre mucho en este país. Y bueno, una cosa que tú no conozcas, pero esta persona es tal, estuvo en la guerra de Afganistán, es muy modesto, uno dice muchas cosas. Krista Kaulik, la jefa del Nueva Sur, estuvo también del jurado, ella tiene en el oficio 45 años, gran parte de su producción la debe a la danza, o sea, gran parte de su trabajo lo ha hecho en la danza. Y el otro fotógrafo que participó del jurado fue Fernando Viña del Ángel. Hicimos ya una selección, yo no lo participé, pero ya hay finalistas, hay ganadores. Puedo decir que los dos primeros lugares son para mujeres. Habrá, como siempre, polémicas, es parte de la historia, pero bueno, ese es el resultado que es el resultado. Entre los objetivos de Cuarto Oscuro es este, es eso, son estos, ¿no? Apoyar a la fotografía mexicana. ¿Y por qué apoyarla? ¿Y por qué que no sea una revista del DF? Porque a lo mejor yo, como zacatecano, como provinciano, que no me gusta usar esa palabra, que me parece peyorativa, este país es una república, es un Estado, no es España donde hay un rey. Es una república. Entonces, pues soy zacatecano, no es el provinciano, soy zacatecano. Y cuando llegué al Distrito Federal, sí se siente un poco, no tanto como en otras partes. Pero bueno, la idea es, era reivindicar el trabajo de la fotografía mexicana. Porque para nosotros, no es necesario estar en el Distrito Federal para ser buenos fotógrafos. O sí. Porque luego nos formamos ciertas ideas, hay ciertos clichés, nos mal informamos, se piensa que para ser buenos tenemos que usar una leca, o tenemos que tener una buena monplan para escribir con gente, o estar en el DF para ser buenos fotógrafos. Nosotros pensamos que la creatividad de cada uno, digo, la creatividad del ser humano, se puede desarrollar, se desarrolla en cualquier parte. Y nos hemos dado cuenta a través de la revista. Encontramos trabajos de gente, digo, no voy a hablar de que para no, no existe, no existe la diferencia, ni pensamos que en el Distrito Federal se está hablando de que, pero hemos visto trabajos de gran calidad en todas, en todo el país. Por ejemplo, nos dimos cuenta que los fotógrafos de Guadalajara son más fotógrafos de Guadalajara que en el Distrito Federal. Ustedes no saben esa edad. A los fotógrafos de Jalisco, perdón, de Jalisco, les dicen, están más en la calle, imprimen más sus fotos que los fotógrafos de Napoleón. Hay una característica que nos ha permitido, por ejemplo, estar haciendo estas cosas, visitar el país, visitar a los fotógrafos. La característica, y un poco solamente, un ejemplo, entre la producción de fotógrafos de Monterrey y la de Jalisco es totalmente distinta. Los fotógrafos de Guadalajara de Nuevo León, perdón, la mayor parte de la producción la hacen en la computadora. No salen a la calle. No estoy cuestionando, no estoy cuestionando, solamente se ponen tocando, diciendo lo que pasa. Pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, pero van a decir lo que pasa. Los fotógrafos de Jalisco están en la calle, la mayoría, y están haciendo producción donde están imprimiendo sus fotografías, tanto en Agus al Rollo, en fin, son como más diversos, más expresivos, pero están en la calle permanentemente. Hay una gran cantidad de fotógrafos. Nosotros hemos hecho, no tenemos el censo, pero sería, después del Distrito Federal, el estado donde más fotógrafos hay, donde más participan, en los concursos, en las actividades fotográficas. Esa es una de las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo de lo que es la fotografía. Y lo que hacemos también es sumarnos al trabajo que están haciendo otras instituciones, grupos como Festín, en fin, otras organizaciones de la iniciativa privada, del estado. Nosotros venimos a sumar a este grupo de gente que está trabajando por la fotografía. Por supuesto, nos venimos a sumar también al trabajo que hace la Escuela Nacional de Arles Plásticas, al Club Fotográfico, a todas aquellas instituciones con la finalidad de enriquecer la fotografía. Tenemos un punto de vista, por ejemplo, porque nosotros no dijimos, no es una revista para publicar a Cartier Bresson, o para publicar a los fotógrafos famosos franceses. Están más vistos que nada. Vamos a publicar a Nacho López. En aquellos años Nacho López no era muy conocido en el país, curiosamente. Salvo en la UAM de Xochimilco, entre algún grupo de historiadores, de amigos, pero Nacho López no era como reivindicado, revalorado en México. Bueno, vamos a revalorar primero a los fotógrafos, a Nacho, a Héctor, a Rodrigo Moya, a Rodrigo Moya que le hicimos una entrevista en el 92, en la revista Mira, luego el cuarto futuro. Vamos a hablar un poco de la fotografía mexicana y de los fotógrafos. esa es entre otras de las ideas que hemos tenido en Cuartosco. También vamos a incluir a Gaciela Inuvide, a Mariana Jamponsky, a Gerardo, a Montiel, a Heine, a todos estos fotógrafos. Nunca pusimos límite porque sí nos parece importante que se hable en general de la fotografía, de toda la asociación, de todas las comunidades, de todos los géneros y de todas las maneras de hacer fotografía. Por supuesto nos hemos llevado a sorpresas, nos hemos encontrado con corrientes de la fotografía, o no corrientes, sino grupos que creen, por ejemplo, que la fotografía documental ya no debe existir. O grupos y personas o grupos que creen que la fotografía periodística ya no existe, la fotografía periodística desapareció, eso ya es del pasado, o gente también que piensa que el hacer fotografía con cámaras de Montbeca no es serio, porque dicen lo de hoy ya está fotográfico. Y han esparcido, han difundido esa idea de que hacer un foto con cámara digital es ser un buen fotógrafo y eso es una cosa totalmente falsa, no tiene nada que ver con la realidad, porque estamos hablando de la cámara digital, pero la cámara es un soporte, el rol, digo, la imagen es, no estamos hablando de que si quieres cámara digital eres un buen fotógrafo, no tiene nada que ver tener cámara digital con la buena fotografía, la fotografía todavía la tenemos que hacer sea cual sea el soporte, incluso lo que viene después de lo digital, no sé que viene, pero todavía la vamos a poner, el día que ya nos pongan un chile a todos, ese día entonces vamos a ver, pero mientras tanto no, entonces bueno, nosotros dijo, nos hemos ido encontrando la idea de la revista es no limitar el pensamiento ni la posibilidad que tiene cada uno de hacer fotografía, hemos sido abiertos para que cada quien lo hemos publicado, si no está de acuerdo, si hace foto de estenopeica que haga foto estenopeica, si hace foto abstracta que haga foto abstracta, no limitamos a ninguna pose, ningún género en la fotografía, lo que sí me sorprende es cuando hay, cuando dice que ya a partir de lo digital, lo que sea no existe, eso ya es bien, y me dijeron Nacho López Rodrigo Moya y Dio Graciela, eso ya es viejo, lo de hoy es esto, está bien, me parece que tiene derecho a decirlo, lo que no tiene derecho es asumir posiciones sectarias que limitan, que retrasan, eso no tiene derecho, porque tiene tanto derecho a hacer fotografía el que cree eso, como el que cree en hacer una foto con una cámara con una cámara colga, hemos trabajado muchos años en este país con la libertad en el mundo, con la libertad por saber, por querer, por tener el derecho a hacer las cosas, de pronto uno se encuentra aquí grupos, algunos grupos que son, afortunadamente no han pegado mucho, que creen que esto ya es, esto que estoy diciendo es la negra, me parece un poco peligroso decir, que asumir esa posición, o también dicen es que, si, a mí me lo han dicho frente a la leica y vieja, me han dicho que Pedro Matías la supone el desarrollo de que la foto digital, no me pongo, no me puedo poner, sería absurdo, lo que me parece es que tengo el derecho a usar mi leica a ir al cuarto oscuro y a producirse imágenes clásicas o analógicas y bueno, ¿qué es lo que queda después de esto, de esta reflexión y de estas cosas que nosotros vemos? Por supuesto, yo me gustaría que habláramos y que hubiera preguntas, lo que nos queda de esto es que la fotografía mexicana tiene un estilo, tiene una forma de hacer fotos, tiene una característica especial, no voy a citar los nombres de todo lo que se ha hecho en este país, pero es, el mexicano tiene una manera de hacer fotografía, tiene una manera de ver, como cultura lo digo, no me incluyo por supuesto en eso, tiene una manera de ver como, me gustaría, me gustaría mal decir a todos los fotógrafos, los fotógrafos mexicanos tienen una manera de ver, una manera de sentir, una manera de interpretar y eso es, creo, por la formación histórica que tenemos, por nuestra característica, pues directamente que tenemos una manera de sentir, pero en la fotografía de ver, en la fotografía es clara, es muy, muy, perfectamente, queda claro en representantes, como digo, de todos los nombres importantes, que nos hablan de la importancia que nos hacen. lo que el cuarto oscuro ha intentado hacer es sumarse a este esfuerzo, pero sin asumir una posición, es decir, si no hacen periodismo están a uno, sería un poco torpe de mi parte, si no hacen retrato estarían fuera, ya, posible, o si no usan digital, pues están a uno, como dicen, pero es un poco muy peligroso asumir esas posiciones radicales que no nos llevan más que a a los fundamentalistas de la de la imagen, ¿no? Otra cosa importante es, y yo he escuchado a lo largo de estos años en la revista y en la agencia es que dicen, por ejemplo, muchas barbaridades. A partir de ahora ya no le vamos a creer a la fotografía periodística, porque ya en el photoshop se puede hacer esto, ya se puede cambiar rápidamente, todos los periodistas ya no les vamos a creer. Bueno, no les pueden creer por otras cosas, pero lo que sí me parece a razón es que no les creen porque ya tienen el photoshop y ya todo lo vamos a cambiar ahí. En realidad, ¿de qué quieren hablar estas personas que dicen esto? Y que no lo entienden. Quieren hablar de la ética, están hablando de la ética, pero no están muy claros en lo que la idea que se meten a hablar de photoshop, o sea, como tengo photoshop yo voy a mentir, voy a cambiar, voy a transformar las fotos, entonces dicen, ya no vamos a creer a los periodistas. Yo creo que no les pueden creer por otras cosas y podemos hablar aquí de por qué no debemos creer a los periodistas, pero no por esto, porque en los años 70, a finales de los años 70 y yo solamente les cuento mi experiencia personal, hasta donde se modificaba una foto, cuento una historia solamente. Y más que hacían muchos fotógrafos es la que la bola la impacía, dos impresiones, eran muy buenos técnicos, tú oías la foto, no sabías que eran dos impresiones, el photoshop, ¿qué quieren decir? ¿Qué hora se hace más rápido? ¿No? Sí, pero siempre la historia de la fotografía se ha visto. Entonces, cuando dicen no es que no les queremos a los periodistas, me parece absurdo utilizar esta idea para decir eso. Stalin fue líder de la Unión Soviética cuando juzgaba a alguien de su grupo, lo juzgaba pero además lo quitaba de la foto. Nada más que en lugar de tardarse diez minutos con un buen técnico en el photoshop, pues se tardaba por no sé un mes, pero tú loías en la foto, perfecta. En fin, este, ¿qué les parece si veo que van a haber muchas preguntas? Me gustaría que las hicieras si les parece. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo, bueno, no tengo mucho que la verdad estoy haciendo fotografía, pero a mí me apasionó mucho y me encanta, ¿no? Y yo vi lo que es muy importante la fotografía análoga como base o como fundamento para poder desarrollar digital o cualquier otra técnica que como usted dice pueda venir, pero lo que he visto es que muchas escuelas o incluso fotógrafos ya no la piensan indispensable. ¿Usted, cuál es su opinión con respecto a la importancia de la fotografía análoga para formarse como fotógrafo? Para mí es fundamental la enseñanza de la fotografía análoga a la fotografía clásica y es dispensable sobre todo para aquellas personas que van a seguir la fotografía en el género que guste, en el género que sea, así sea solamente fotografía abstracta, es necesario porque el conocer la fotografía clásica del laboratorio yo no digo que se dediquen mucho tiempo pero sí conocer eso te enseña te lleva a una dimensión de la comprensión o de comprensión de lo que es la fotografía para mí es necesario que los estudiantes si tengan acercamiento tengan conocimiento practiquen la fotografía clásica practiquen la fotografía en revelado la impresión porque yo creo que de esa manera vamos a a comprender a comprender mejor la fotografía y nos va a enriquecer yo no sé si nos va a ser mejores porque eso ya depende de cada uno lo que sí me parece importante es que se tenga acercamiento y conocimiento de la fotografía sé que en muchos de la fotografía clásica sé que en muchos lugares ya no ya no hay laboratorios a nosotros en la fototeca de Zacatecas nos donaban algunos laborales de algunas ampliadoras nosotros en la fototeca de Zacatecas tenemos un cuarto oscuro el cuarto oscuro que era de cuarto oscuro lo doné por lo que fue incomodando a la fototeca de Zacatecas con la idea de que la gente se acerque a este tipo de necesidades pero para mí es necesario no sé a lo mejor en 20 o 30 años que vaya a pasar pero es como si dejas de escribir como si dejas de arrastrar el lápiz la pluma ¿qué va a pasar? pues tendrían que decir los que se dedican a la literatura los que se dedican a otra actividad esto no te garantiza el hecho de tener un curso en el laboratorio que va a ser mejor fotógrafo porque ser mejor fotógrafo depende mucho ya de las actitudes ¿no? pero sí te va a ayudar para tener una visión diferente te va a enriquecer yo soy de la idea de que se sigue enseñando fotografía en las universidades básicamente creo también que tienen posibilidades este tipo de fotografía como lo estamos viendo por ejemplo porque no es solamente con el rollo hacer fotografía con el rollo clásico sino los que están haciendo fotografía con cámaras que nos ven utilizando como base como soporte papel o la película misma hemos encontrado por ejemplo ahí trabajos muy interesantes el trabajo de Carlos Curado que yo sugeriría que si lo pueden traer aquí sería muy importante Carlos Curado que empieza a hacer fotografía en los años 70 que es como el maestro de la cámara de la fotografía de la fotografía estenopeica el mismo prepara las cámaras en fin este grupo que está haciendo esta fotografía es un grupo muy importante y además su calidad la calidad es no solamente técnica que tiene su grado de dificultad sino conceptualmente son trabajos que si estarían están en una situación donde requieren una valoración importante porque están haciendo un trabajo desde el punto de vista creativo destacado yo contaría brevemente por ejemplo dentro de este grupo de cámaras estenopeicas hay otros grupos contaría el caso de Luis Caballo en Guadalajara Luis Caballo es maestro del INDES tiene casi 30 años dando clases de fotografía y da clases a alumnos también de talleres de fotografía de cámara estenopeica o cámara estenopeica y de una exposición donde participan niños de 5 6 años de 8 años hasta 12 yo quiero que vean esas fotos las publicamos en Guadalajara y cuando las veces uno se quiere retirar niños de 8 años no solamente en el sentido de la composición del estético sino de la calidad técnica porque es trabajo hecho por ello entonces a mi me parece que esa manera de hacer fotografía de acercarse a la fotografía de acercarse a la creatividad a los 8 años en este momento para este país es mucho más importante esa posibilidad que tiene de acercarse a la fotografía y no a la televisión me parece que es una posibilidad por eso creo que a la fotografía nadie la puede enterrar ni los procesos antiguos ni los nuevos porque si algo tiene el ser humano es precisamente esa riqueza y esa posibilidad de hacer cosas y en la cámara esterofeica encuentras posibilidades maravillosas para los chavos sobre todo para los niños y bueno no para para todo el mundo encuentras opciones de acercarte hasta la ciencia es un acercamiento a la ciencia Luis Caballo es un personaje importante podríamos hablar de otros personajes que hacen fotografía con procesos antiguos por eso nosotros en Cuartos Cure hemos hecho portafolios hemos publicado a Valdemar un fotógrafo que está en Yucatán trabajando también con el coloidón con este proceso antiguo este allá que tienen mucho tiempo trabajando unas cosas realmente maravillosas que yo creo que no nos estorba aprender nada depender depender de la cámara digital solamente no es suficiente porque la cámara es solamente un instrumento yo creo que la cámara no hace al fotógrafo social hecho creo que la cámara digital no te hace ser buen fotógrafo te hace ser buen fotógrafo otras cosas porque la foto es lo que tú eres es tu expresión tu posibilidad tu enriquecimiento tu tu idea de la vida del mundo de si te gusta la poesía si no te gusta si te duele lo que pasa si no te duele una cámara sola no hace nada necesitas que tenga libre que sienta entonces por eso creo que los procesos antiguos o en la foto clásica se debe enseñar por estas posibilidades que te dan bueno yo solo quería preguntar ¿cómo está bueno ¿cómo es la infraestructura y qué tanta gente trabaja dentro de la agencia? pues trabaja casi directamente como 30 personas en la agencia y en la revista pero tenemos como 40 porque hay varios responsables hay un director que soy yo de la agencia de la revista en la en la agencia tenemos a un coordinador que es Moisés Pablo que es egresado por cierto de aquí de la Escuela Nacional de Artes Plásticas los dos que hemos tenido de coordinadores en los últimos años han sido egresados de aquí de Artes Plásticas hemos trabajado mucho con gente de la UNAM tanto de aquí como de Aragón o de la ENEP o de C1 y la editora de la revista Ana Luis Anza ella es egresada de Tec de Monterrey reportera ha trabajado unos años en periodismo escribe cuentos para niños y bueno tenemos una administración tenemos el equipo de fotógrafos Diego que está aquí trabaja él está estudiando aquí todavía está como pues empezando a charlar ahí este tenemos ocho fotógrafos ocho, nueve de todos el mundo se trabaja en la charla como agencia este de los temas políticos nosotros nosotros tenemos una característica en la agencia nosotros no trabajamos para el gobierno ni para Andrés ni para los maestros ni para trabajamos para los periódicos y nuestra política es cubrimos todo cubrimos las protestas no no modificamos los días de foto ni damos ni calificamos a los maestros ni calificamos a Peña Nieto ni calificamos a Andrés Manuel ni a Norberto ni a Steve vamos lo que tratamos lo que están haciendo como somos una agencia fotográfica ponemos el día de foto de los días hemos estado abiertos siempre el origen de la agencia SS nació en el 86 entonces pues ni la izquierda ni la derecha tendrían espacio en ese entonces había un grupo del PAN los que tienen más o menos medio dada si se acuerdan de Pablo Emilio Madero de Shal de gente que no se metió al PRD de la democracia cristiana y entonces nos dos cubrimos el PAN que nadie nos cubría veamos a Rosario Ibarra Robles también pero todavía estaban estudiando digo pero no no de la que se estén por otra cosa entonces hemos sido muy abiertos en ese hemos hecho distintos registros cubrimos por ejemplo algo que es muy polémico ahora es la violencia ¿no? nosotros tenemos con los responsables en Guerrero en Juárez en todos los lugares más conflictivos ahí tenemos por eso ¿por qué? bueno pues porque hay noticia hay noticia violenta entonces pues los periódicos nuestros clientes nos piden fotos de eso estamos haciendo fotografías de violencia se cuestionan mucho ahora la violencia ¿por qué hacemos violencia? incluso se ha llegado a señalar que los fotógrafos estamos promoviendo la violencia a publicar fotos yo pues lo que les he pedido a todo el mundo es que hagamos un análisis y veamos quién está generando la violencia y hasta qué punto los fotógrafos son responsables de la violencia ¿no? porque ya hay gente ahora que no es que los fotógrafos son realmente violencia cuando deberíamos hacer otro tipo de fotos yo creo que hay que hacer otro tipo de fotos de violencia no porque querrán nosotros a mí me gustaría como lo he dicho otras veces retratar jóvenes estudiando en la Escuela Nacional de Artes Clásticas que todos los jóvenes de este país estuvieran estudiando ustedes retratar a esos jóvenes pero no yo quiero este soñado con eso ¿no? pero no son responsables de que los jóvenes no tengan opciones y que la opción de ciencia trabajar con el que me pones vaca si encima de eso hay enfrentamientos y hay violencia yo no me cierra de notar la violencia la violencia duele pero también tampoco quiero ser cómplice de que no se tome violencia porque Calderón dijeron incluso firmaron un convenio no vamos a publicar notas ni fotos de violencia eso es peligrosísimo ¿cómo nos hemos enterado del holocausto de Vietnam? ¿no acaso con las fotos? yo no quería yo les dije en ese momento no los invitaron a firmar somos una agencia muy chiquita pero yo no quiero que el de que se vaya a Calderón diga que fuimos aliados de Calderón a lo que no se tome la violencia entonces es un tema delicado es un tema delicado sobre todo si se publica y nosotros hemos dicho no estamos dispuestos a sentarnos a hablar con quien sea pero que no nos censuren a decir no violencia no publica violencia a lo mejor les podemos bajar de tono pero no debemos esconder como les digo a mi me gustaría presentar un país diferente un país sin pobreza ¿no? ¿cuántos pobres hay? ¿cuántos universitarios? ayer ayer venía una nota en los periódicos de la cantidad de jóvenes que no van a entrar a la universidad me gustaría redactar ese país no, ese país no está no estamos diciendo que somos así para que no vamos a evitar la violencia pero incluso en algunos fotógrafos hace poco le dieron un premio a Guillermo Arias una polémica en Facebook diciendo es que más de lo mismo es que no hay que hacer violencia hay que hacer otro tipo de fotografía y veo con preocupación que hay de pronto no digo intereses así de oscuros pero hay mucha ingeniería de producir ciertos fotógrafos jóvenes no hagan violencia no hagan eso hagan sus fotos también hay que hacerla pero no que se condenen la violencia porque dicen es que es siempre lo mismo siempre lo mismo no es lo mismo siempre porque cada foto cada autor es distinto dice no es que eso está muy hecho la violencia está muy hecha pues sí pero cada ojo digo cada corazón y cada cámara va a hacer fotos entonces todo está hecho y nada desde tu punto de vista salvo que ya estén los masificados todos y entonces seamos robots ya no hagas eso así dicen bueno ya es el tema de de qué tema les gusta de los pobres o de ya está muy hecho ya no lo hagas ya lo hizo fulano desde el bueno lo hizo con su punto de vista yo lo puedo hacer con mi punto de vista y yo soy de la idea de que se te recrate todo que no limiten el pensamiento la creatividad no todo separa todos los géneros o sea lo que sea háganlo si puede recortar los sueños órale no se limite el mundo no puede limitarse ni en la violencia ni en lo otro ni en el paparazzi no porque el paparazzi existe porque hay un gran mercado ¿no? o sea cuando mataron a esta ¿cómo se llama? la ley divino todo el mundo se fue contra los fotógrafos ¿se acuerdan? porque la iba a hacer porque la iba a persiguir entonces dijeron no pues los fotógrafos son los responsables Muñoz Nero les decía los fotógrafos en la cámara de diputados matarreinas o matatrincesas era broma eso pero bueno los paparazzi existen en el mercado cuando nacieron los hijos de broma o que los adoptó no se como fue el asunto pagaban 3 millones de dólares 3 millones de dólares o algo así ya después de 100 mil dólares pagaban una cantidad de 300 mil dólares no se por las fotos habrá posibilidad de que aparezca un paparazzi si hay mercado va a haber todo los paparazzi yo no condenaría así tan rápidamente no condenaría no hablaría mal de los paparazzi si no reflexionamos antes por qué están los paparazzi a lo mejor al final de una plática decimos si solo nos da 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 pero si así no condenar sino hablar en contra no estoy muy de acuerdo siempre hay que hacer la reflexión Maestro Bantierro buenos días quería acá atrás aquí quería retomar un poquito su respuesta anterior sobre el desarrollo de la tecnología porque hace poco me llamó la atención estaba en un aeropuerto había una escena en la que estaba el presidente de los Estados Unidos dando un disco yo iba a dar la apreviación a un equipo de basquetbol y estaba a tomar televisión y se ven 50 cabezas con los periodistas en el momento que entra el presidente se levantan 50 manos con un teléfono y toman la foto entonces mi pregunta es la fotografía análoga la digital vino y reemplazó un porcentaje importante a los usuarios de fotografía pero me parece que hoy las telecomunicaciones con esos teléfonos que ya tienen tantos megapíceles y todos están amenazando de una manera porque pues toma tendencia muy digital de los medios de comunicación ahora ya no es necesario tener una cámara de 12 megapíceles por un teléfono entonces siento que hay como una no quisiera decir una crisis pero sí como un momento como de desequilibrio en términos de el que tiene una cámara fotográfica inclusive lo comento con los niños creo que los niños están más interesados en los smartphones con el teléfono que con una cámara no sé cuál es su opinión sobre este bueno sí este ya lo digital es como dice el texto de hoy en el caso periodístico bueno la competencia es impresionante todo apunta a que en un futuro este el medio tradicional impreso va a cambiar ya cambió ya está cambiando mi opinión es que no me opongo al desarrollo de la tecnología si yo me hubiera vivido en la revolución industrial no me hubiera puesto porque significa el desarrollo lo que creo es hoy se hace hoy se hace más voto el año pasado el año pasado tenía el dato de la cantidad de fotografías que calculábamos que íbamos a tomar es el momento de la historia más registrado fotográficamente indudablemente que a mayor volumen de fotos más calidad pero no necesariamente el tener ese aparato te hace mejor fotógrafo quisiera que que tuviera estos aparatos para un buen fotógrafo y mirara la imagen el futuro de la sociedad del mundo no solamente en materia fotográfica en materia de cámaras el futuro no me aterra me llama profundamente la atención que es lo que va pasando que es lo que viene después de la de estos aparatos dicen que estos aparatos se liberan la ciencia la CIA y en fin la liberan cuando ya les parece que no es peligrosa imagínense ustedes que tendrá ahorita que no nos damos cuenta que tiene la ciencia en esta materia de los teléfonos que puedo opinar mi opinión es estoy satisfecho de poder ver este avance de la ciencia lo que si sugiero y sugiero a todos los jóvenes a todos ustedes desde mi experiencia es que toda esta producción de fotografía se tiene que cuidar por lo menos la nuestra imprimiendo y guardando estas cosas hoy estamos no estamos el riesgo de que se pierda la memoria es más fácil que hoy con lo digital voy a poner un ejemplo el periodista universal tiene ingeniero perdió hace poco tres meses tres meses de su archivo de historia me pueden explicar todos y darle un discurso maravilloso perdido tres meses con ingenieros que son de las mejores escuelas eso nos puede pasar a nosotros eso eso vino de esto no me da miedo al contrario es un reto para la sociedad es un reto para el ser humano tener estos instrumentos pero es un reto que nosotros tenemos que manejar nosotros tenemos que usar esos aparecidos y decir aquí 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 y en este momento disparar por disparar no tiene sentido hoy se hacen más fotos en cuartos oscuros voy a hablar en cuartos oscuros Enrique Metirides respecto de la misma pregunta Enrique Metirides en los años 50 topaba cuatro fotos cinco fotos de un accidente de dos personas ahí resultado de un choque llegaba y decía seis fotos hoy en esa escena similar el fotógrafo llega y toma quinientos yo no estoy condenando a nadie es muy importante eso solamente pongo el ejemplo con este es parte con este teléfono nuevo pongo el ejemplo y no cuestiono me llama la atención ¿qué pasó? ¿qué pasa? yo lo que subieron a estos es no que sigan el ejemplo de Metirides que considere los valores que Metirides es hizo o poner otro fotógrafo o otro ejemplo que dispare que haga clic en el momento que él diga esa es la ¿qué pasó con Metirides? él llegaba examinaba la escena decía no pues aquí no me queda bien va a ser una portada para la prensa enrique Metirides era fotógrafo de la prensa entonces él pensaba en el encuadra de la prensa entonces buscaba un ángulo si era preciso se iba en una escalera y entonces se subía le cambiaba la prensa y pensaba que a su foto luego se cambiaba hacía otra era cámara 6x6 hacía su foto hoy llega a mí eso me pregunta no me preocupa la tecnología me preocupa la reacción del ser humano con esa tecnología me asusta que la tecnología nos olvide me asusta que la tecnología que no la podamos no que nos domine que nos controle eso es lo que creo de la fotografía este de la prensa de la fotografía pues creo que este tema también ha estado bastante intenso si, si, si esto va para una charla de dos horas mínimo yo creo que es la más pero tenemos que seguir con el programa porque tenemos seguimos teniendo actividades bastante interesantes de hecho la última pregunta la hizo Mauricio Ramos que va a seguir con nosotros pero también fotógrafo profesional entonces eso también es padre en que fotógrafos haya un diálogo y que haya una reflexión no necesitamos ser todos fotoperiodistas y todos fotógrafos de aventura hay muchos tipos de fotografía y creo que esto es lo importante también en el festival tocar esos puntos en común y hacer una reflexión yo quisiera solamente una reflexión así muy rápido a mi siempre me ha interesado todas estas dudas que haya platicarlas de frente y sobre todo de frente estudiantes que bueno que preguntan con la idea de enriquecer porque es importante que nos que que escapa la conversación que perdamos miedo al temor este de que bueno yo no estoy de acuerdo contigo y si de mal es importante que nosotros los fotógrafos aprendamos a discutir aprender a discutir y a reflexionar sobre la fotografía y sobre las distintas maneras de esa fotografía eso es muy importante porque eso ese fenómeno en México no es muy común hay un cuestionamiento y no hay una reflexión o un análisis que entra sobre los dos y cuando nosotros lo hemos intentado hacer y la otra la otra cosa final es por ejemplo ya es muy breve dicen que hay crisis de fotógrafos en México yo digo que no eso lo dice un amigo mío un grises castellano se dice crisis de fotógrafos yo le digo no grises no hay crisis de fotógrafos me refiero solamente a fotografía y prensa hay crisis de medios entonces que casualidad que de pronto la creatividad de los mexicanos desapareció yo creo que lo más importante es que hay crisis de medios pero esta es una cosa para debatirla como dice los que no estén de acuerdo los que sí pero no para que terminemos mediando o otro corte sino para el que sea porque a mi me parece que lo que nosotros tenemos la obligación nuestra es advertir las con los malos momentos que hemos pasado para que ustedes puedan que les sirva la experiencia a los jóvenes a mi me gusta puedo estar equivocado no puedo seguramente estoy equivocado yo no quiero que crean que tengo razón pero no pero ese es lo rico que es que hace no tengo razón invito a que reflexionen eso es lo más importante agradezco el libro va a estar a la venta en la revista de Cuarto Oscuro pero los invitamos a seguir aquí porque continuamos con las actividades y sigue una conferencia muy madre Mauricio Ramos fotógrafo de aventura en la trabajo pero vamos a hacer una pequeña dinámica en lo que suben preparan todo para la presentación vamos a dar tenemos partes sólidas pequeños cilindros y me acaban de avisar que para las siguientes dinámicas se van a estar dando muchas ya vieron parte de los premios que estuvimos dando patrocinados por Turismo ¡Gracias!